Se fue una leyenda del billar colombiano, Salvador Nazar Nazar, el hombre que en la noche del 30 de diciembre de 1968 en el ya desaparecido bar Recreo de Barranquilla, impuso el récord nacional de 500 carambolas de una sola tacada. Falleció este miércoles en la capital, próximo a cumplir sus 95 años de edad. Nació el 20 de abril en 1927 en Mangagué, Bolívar, en el hogar conformado por los inmigrantes libaneses Nicolás Nazar y Yamilé Nazar. El mayor de nueve hermanos se destacó deportivamente en el billar y jugó de tú a tú con otras legendarias figuras de este deporte como el magdalanense Mario Criales, a quien muchos consideraban el mejor billarista de la historia del país. Ganarle a Mario Criales en aquella época constituía una proeza de verdad, verdad. Yo tuve ese honor que muy pocos billaristas de nuestros tiempos se dieron, dijo Salvador Nazar en una crónica escrita por el reconocido periodista Faustos Pérez Villarreal y publicado en El Heraldo el 30 de diciembre del 2013. Al diablo del taco, como lo apodaban en sus días de Villarista, siempre le elogiaron sus insuperables marca, que se hizo en sólo 25 minutos. Actualmente continúa vigente. Aparte de sus capítulos de gloria deportiva, Nazar Nazar se destacó como periodista y escritor. Publicó dos libros a los cuales les dedicó tiempo y muchísima pasión. Figuras Deportivas de Colombia en el siglo XX fue su primera otra bibliografía. Contiene fotos, autógrafos y reseñas de futbolistas, beibolistas, batquebolistas, villaristas, ratquebolistas, tenistas, patinadores, automovilistas y toda clase de deportistas que le han dado brillo al país. Un colombiano hace homenaje al cine mexicano. Fue su segundo libro. Nazar, que estaba radicado en Barranquilla desde hace muchos años, se casó con Olivia Caballero y tuvieron ocho hijos. Descanse en paz, Salvador Nazar Nazar. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones.